Y este, vamos a renovar, estamos haciendo el semaneo de cada integrante, fíjate si comenzamos con el Marlon, ahorita que anda muy, un poco callado Buenas bandas, acá andamos Esta semana he hecho dos pelis ¿Qué pasó? Yo iba intentándolo ya por cuarta vez Pero continúa, continúa, sí Bueno, pues, esta semana me aventé dos pelis, dos películas, una de Star Plus y una de Netflix De Netflix tenemos la de Pinocho y la de Star Plus del meme maldito Que esa no me convencía mucho, pero igual a mí, y sí, está cagada Bueno, empezamos con Pinocho, ahí una leve reseña Tenemos ahí la de Pinocho, pero ahora llevada por Guillermo del Toro, el gordito del toro, muy bueno Vemos que ahora Pinocho ya no es el niño vestido de madera Ahora está desnudo ¿De qué? Y ahora empieza la historia ¿Sí? Ya tenemos al Pinocho así, en stop motion Para que se disfrute más Ok, sí Tenemos este, esta área de Pinocho, pero ahora es una ciudad italiana Y, pero está asediada por la guerra Y empezamos viendo a Gepetto yendo a una iglesia con su hijo vivo, que se llama Carlos Va, y pero están, hay muchos aviones bombardeando Llegan a una iglesia, porque Gepetto le tocó hacer un yisus de madera Ahí estaba, habiéndole los últimos toques, con el barniz y todo el pedo Estaba con su hijo Sale Gepetto de la iglesia, pero el niño se quedó admirado por ver al que sigue No llega un bombardeo, le cae, nada más le cae a él la bomba al niño Y ahí quedó Pero este niño había agarrado una semilla para que creciera un árbol después Este, sepultan al niño y este árbol luego crece Y de ese árbol ya todo demacrado, Gepetto Este, había bebido y todo el pedo Empieza a cortar el árbol y ya se lo lleva a su taller El tronco, hacia pinocho, así, todo encuerado Y, pero está, extrañamente, ahí tenía otros títeres con ropa, no sé por qué lo dejan cuerado Y ya de repente En la noche, se le aparece un hada, pero son como hadas más demoníacas Pero de color azul, muy demoníacas ese pedo El caso que vemos que de repente llega esa hada y ve que este Gepetto está muy triste Y como la historia de Disney que hemos visto, reviven al pinocho Pero aquí está algo gracioso porque este, tú, tú ves que en el Disney el Gepetto se alegra y todo el pedo No, aquí, este, se espanta porque dice, no mames, es una aparición, güey, no mames Ya se nos revió el muñeco Y se ve que lo quieren cerrar en una puertita que tiene ahí, lo dejan cerrar un rato Y yo creo que el pinocho llega a la iglesia y todos están todos espantados, güey, así, es mala copa, güey Pero igual ya, ya después, ya resumiendo más Sale lo mismo de el titiretero, gandalla, que quería explotar a pinocho Y más porque este Gepetto tenía muchas deudas Y ya mucho después vemos que ya te meten en matemáticas de que los niños se tienen que ir a la guerra Y tenemos más adelante lo de la misma ballena Pero me sorprendió cómo hicieron el interior de la ballena Y ahora ya no se salen incendiando la ballena Bueno, hasta ahí la reseña ya para no contarte del final porque sí está bien triste Oye, Marlon, yo me acuerdo de la película original de la animada Disney Que tenía una escena muy, pues yo digo que nada para niños Que era la de cuando se hacen burros, no sé si te acuerdas Que se convirtían en burros y acá estaba medio traumatizante Porque se veía como sus manos y les hacían como las pezuñas de los burros Yo creo que lo maquillaron mucho en el live action donde sale Tom Hanks Porque hicieron un musical adentro de la isla de los juegos Porque ahí en la original que tú mencionas Fumaban, tomaban, destruían, y por eso se transformaban en niños Y aquí vemos que a Pinocho le valió mal a todos los niños Se fue nomás ¿Pero no hay algo así como perturbador ahí en esta película? Te digo que le meten algo de guerra Pero en el espacio de la guerra Ah, no, ya me acordé Algo más perturbador donde juegan aquí es que Pinocho se muere tres veces Y ves este, un mundo así como un limbo Donde ahí este, te llevan unos conejos espectrales Tu tumba, pero Pinocho como tiene una magia De helada azul ese Este, puede revivir Y, pero tiene que pasar un reloj de arena para poder revivir Ok Nomás que lo que hace yo casi Al final Ya no Ya casi se iba a ahogar este Yepeto Y fue Y entra el reloj de arena Porque si pasaba el tiempo se moría Yepeto Ya esa fue su última vida Lo rescata Y ya Ahí Pepito Grillo le Bueno, aquí se llama Sebastián Este Aquí Sebastián le dice a la hada azul que ella le prometió que si hacía un niño bueno de Pinocho le iba a dar un deseo y ahí repiven a Pinocho otra vez ok en sí lo que está triste es lo del tiempo de que pues el Pinocho es inmortal no se vuelve de niño pero es inmortal el guapo ya saben el tiempo pasa adiós Yepé y adiós el Sebastián ok y así nos acaba de contar toda la película al final se hace niño o no acabas de cometer un breach pero bueno gracias por arruinar la película oiga sabe que yo me tengo yo me tengo que yo me tengo que muchas gracias por haber invitado cuídense síganle síganle ustedes no se preocupen gracias Gongo a mí me cuidan a todos y bye 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 sale Gongo pasa buena tarde Gongo hasta luego bueno bueno ya después de quemarlo me espantó al Gongo pero se ve interesante yo sí la quiero ver no tengo la oportunidad de verla pero sí espero en estos días ya aventármela y no sé si es para toda la familia o para mayores de 15 años por ahí no te digo que sí nada más que te digo que tómalo de la muerte pero muy caricaturesco no no está muy no ves nada perturbador ah ok ok vas a hablar entonces ahora de de la otra película no que es el meme maldito ok ok esa sí ya no les voy a decir nada para que la veas el meme maldito sí el meme maldito sí es del 2022 fíjate es de terror o de sí es de terror mira fíjate que inicia donde hay este pues un meme maldito de nada más es una foto de un monstruo así este de cara blanca como si fuera un espectro así bien raro feo un monstruo feo muy grande con cara blanca y ojos rojos el caso que este monstruo se manifiesta cuando los papás se enojan con los hijos porque ya no ya en los papás no quieren le metieron esta temática a la película que ya no quieren que usen tanto las redes sociales cuando lo están regañando sobre eso el monstruo los ataca pero aquí ves que ellos parece que ellos están autolesionando con cuchillos o cualquier cosa que agarre el monstruo y esto hace que en el primer caso que te enseña la película de una mamá y su hijo que por andar huyendo el niño del monstruo apuñala a la mamá pero no la mata pero ella hace un blog donde te explica todo que tienen que quitarle los oles a los niños para que ya no anden ahí con los memes y ritos y rituales está muy buena la película porque sí se maneja ese tema muy escabroso luego de cualquier reto estúpido que han hecho los chavos no sé si recuerdan el de la ballena que luego algún reto se tenían que andar recortando en el brazo y así y hasta ahí les doy para que ahora sí esa sí la disfruten ok sí que no al final se muere no es cierto no sé no la he visto está bueno dale dale ok entonces este para el semaneo antes del tema de oso que sería este su tema principal eh que tal Chávez si nos cuentas este un poco de lo que has visto jugado últimamente de jugado he estado jugando tres juegos el Sonic Frontier el Kirby and the for Gottenland y el DLC de Mario Kart 8 órale órale ¿le metieron más pistas o monos? sí metieron más pistas y metieron este un modo de juego ahora puedes seleccionar los los ítems que vas a utilizar en la carrera o sea si quieres utilizar solamente tortugas azules puedes utilizar es solamente tortugas azules y y pues se hace un desmadre y ya está más también nomás le puedes quitar la tortuga azul y dejar los ítems clásicos es un modo extra o sea no y pues le agregaron ocho pistas nuevas de las cuales pues agregaron dos ciudades no sé por qué a Nintendo le está gustando meter las pistas del el Odyssey no no es del Odyssey es este del Mario Kart Tour de celulares en el celulares viajas por todo el este por pistas de la vida real o sea Londres este Sydney Francia y pues las está metiendo acá pero pues se sienten como muy repetitivas aquí en el Mario Kart ocho es el principio de de todo eso de los de Mario Kart estaban chidos porque rehacían las pistas por ejemplo del del DS del 64 están chidos o así del primero eso es lo que estaba chido o sea metieron dos que me gustaron una que es este del Game Boy Advance que es este de una pista de bus que nomás tenía una en el Mario Kart ocho y con esta nueva pues ya ya hay dos y se siente pues que está variada porque le pusieron la mecánica de la antigravedad y manejar bajo el agua y la otra que también está padre que es la de la senda del coiris del 3 días del Mario Kart 7 esa les quedó muy padre está muy bonita la verdad pero pues sí pues este si eres fanático pues ahí te las puedes este jugar un rato y jugar en línea pero sin más en cuanto a este Sonic Frontiers fíjate que ya estoy este en el segundo mapa porque este si bien es mundo abierto se divide en cuatro en cinco mapas este primero pues es como el bosque y ahorita estoy en el desierto y hasta ahorita pues está pues muy divertido este está muy variado la verdad y y sí siento que pues este lo que le hicieron en los BGAs y de quitarle el premio y dárselo a Genshin Impact pues no no es que todo está meramente calculado porque queríamos unas 800 protegemos en el Genshin a la madre que se ha criticado el Sonic fíjate yo nunca he jugado el Genshin porque bueno nunca me ha llegado dando la atención y porque sé que es un gacha porque la tienes que a huevo meter dinero para sacar monos o te avientas free to play ya llevan dos años y tienes tus buenas cosas como yo y bueno este con el Kirby and for Gottenland este apenas le estoy iniciando este llevo este dos mundos es pues prácticamente es un Kirby pero en 3D y como ves ahora las nuevas transformaciones así que te tragas el coche y otras cosas están divertidas fíjate cuando te tragas el coche son como mini carreras cuando te tragas este no sé las escaleras es para alcanzar lugares más altos para encontrar secretos este y así pues los objetos más bien este más que ser transformaciones es como una mecánica extra porque teniendo la transformación te puedes tragar los objetos y tienes doble transformación pero no pero no no la mecánica de la transformación antes de tragarte el objeto no no afecta en nada o sea este como te lo explico es como como un agregado no es un agregado de las mecánicas para avanzar ajá pero pues prácticamente pues es un Kirby pues en 3D está bien y también me puse a ver el Chains of Mesh el anime sensación del momento lo estuve viendo en japonés lo estuve viendo en japonés y en español latino y fíjate me gustó más en español latino que en japonés es que tiene buen doblaje tiene buen doblaje pero si dice vergas cuando está leyendo un menú si dice vergas dice ahora grosería en español así de si y en japonés este es como más banjo el 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 dengy yo siento que como que quisieron darle ese estilo que era dengy pero en latino en español como con más libertad está más divertido fíjate sí y lo está haciendo bien la voz que le dieron también me agradó yo siento que sí sí va a pegar yo creo que me lo voy a aventar completo en latino ya que haya terminado en japonés porque son buenas es buena opción ver ambos igual yo lo voy a juntar porque así de verme uno cada rato más que ya nos chingamos el manga somos pocos los que aguantan ya ok entonces este y pues sí eso sería todo ok yo de mi semaneo pues este como ya lo dije me vine a Guadalajara para pasar los días de navidad acá y vi la película de Jordan Peele que se llama Get Out que en español creo que le pusieron huye o algo así huye huye ajá este trata de una sin español les voy a decir que es una película sobre un guay un vato que es afroamericano que tiene una novia blanca y van a conocer a la familia de esta muchacha pero es en una zona donde pues ha sido como violenta o que tratan diferente a las personas afroamericanas y de pronto pues este protagonista empieza a notar que la familia empieza a actuar un poco raro que la que la familia también tiene sirvientes este afroamericanos y estos se comportan también demasiado raro entonces esta película me gusta mucho porque tiene mucho suspenso y terror sin mostrar así gore ese destripamiento sangre este va creando la atmósfera desde que llega a la casa y va poniendo todo muy tenso es muy terror psicológico a veces piensas que lo que el protagonista está pasando tal vez sea en su mente o exagerando pero pero ahí si están pasando cosas que que vale la pena echarle una una mirada yo si recomiendo esa película la verdad está está buena iba un poco este con las expectativas bajas porque Jordan Peele también es el que está haciendo la serie de Toilak Zone la nueva la primera y segunda temporada y la la primera temporada lo hizo muy bien pero la segunda pues como que quedó medio chafona y por eso dije ay wey a ver si a ver si está buena esta película de ese wey y la neta si si este le quedó chido está muy buena les recomiendo porque le van se llama Get Out y este eso es lo que he hecho esta semana yo la vi en su momento está muy buena si si es creo que es del 2017 2018 por ahí y la había escuchado había visto escenas del chavo llorando pero pero ya vi este si está buena se rifa ese wey la neta si está buena y esa sería una pregunta donde la estás viendo pues yo la vi en el camión de camino a Guadalajara este me parece que también está en Netflix en Netflix si está en Netflix o HBO HBO ahorita les doy el dato el dato duro está en Star Plus en Amazon Prime y si la quieres rentar en YouTube por 20 pesos o un dólar ahí también está o si no la agarras en un viaje o en un viaje como yo gratis y bueno pues este ya nada le falta al oso decir su su semaneo y de paso ya su su tema de la semana este oso andas por ahí si si os estaba os estaba escuchando mi semaneo pues bueno ha sido jugar The Binding of Isaac que son como que que me gustan mucho no no he jugado si se cayó ¿me escuchan? que rayos o 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 hola va a ser en el sentido de que si lo tienes si perdón no es que no los escuchaba pero creo que fue en internet como que te cortaron si lo bueno que ahí está el respaldo con el oso pero si continúa y nada pues eso ha sido una reflexión de que parece que la generación el año que viene pues va va a comenzar como mínimo ¿no? que es lo que debería haber sido el primer año pero bueno ha habido lo que todos sabemos y poco más y no tengo nada más que comentar en cuanto a a semaneo lo que para mi fue ahorita con este tipo que tuve fue como en esa escena de Forrest Gump en la que está hablando frente el Capitolio en Washington que le cortan el micrófono y al final dice y eso es lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam así me tocó ahorita pero entonces ya vas a entrar de lleno con tu tema de de la semana oso si el tema más que un tema yo lo que quería exponer era el hecho de de que normalmente hay un poco de de confusión en cuanto a lo que es un remake y a lo que es un remaster a veces esa confusión viene por parte de bueno por de ignorancias simplemente de no saber de haberse documentado correctamente o de no entender el origen de las cosas y en otras ocasiones esa confusión también viene dada por las propias empresas que no dan o bien la información correcta o suelen engañar directamente bien me gustaría que vosotros primero me dijeseis en un principio que es lo que consideráis un remake y que lo diferencia de un remaster vale por orden ok a ver este quien le va a pasar tú a ver ahí voy yo yo empiezo vale Xavis primero por favor a ver Xavis ok remake es este cuando un videojuego viejo lo lo rehacen completamente para este una nueva generación un caso muy claro pues es este el Mario 1, 2 y 3 que los hicieron un remake en el Super Nintendo este en el en el Super Mario All Stars o también un este remake puede ser este lo que le hicieron a al este a los juegos al al Metroid por ejemplo usamos Return al Metroid y un remaster es como lo que le hicieron a a toda la generación de este de Playstation 3 a los juegos de Playstation 2 como los Metal Gear que que seguía siendo el mismo juego solamente rescalaron para que televisiones modernas pudieran este visualizarse y mejoraron unos este los gráficos mejoraron la música pero pues sigue siendo el mismo juego también los Silent Hill ¿no? los Silent Hill 2 y 3 pues yo pensaba que era al revés la neta por ejemplo siento que remaster es este el juego completo ya la nueva generación como el Resident 2 o el Resident 3 y ya el remake sería por ejemplo los ports de juegos anteriores a otra nueva generación como la trilogía de Dave McCry que la fueron porteando para otros sistemas vale Mr. Scratch pues para mí remake es volver a ser el juego desde cero en código o sea ya tenían los diseños de personajes ya tenían música ambientes este ambientaciones todo eso ya lo tenían ya nada lo están pasando a un otra vez a hacerlo en un nuevo lenguaje de programación para las nuevas consolas este desde o sea pudiendo cambiar personajes música y el remaster sería hacer eso pero pasarlo nada más tal cual estaba sin modificaciones más que resolución y que corra el nuevo hardware es lo que tengo yo de concepto muy bien habéis dicho palabras clave habéis dicho palabras como por ejemplo Xavis ha comentado de lanzar títulos de Nintendo Famicom o de Nintendo de NES en Super Nintendo es una actualización tú Mr. Scratch has comentado cosas como código Xavis también ha hablado de rescalar y demás y Marlon también ha dicho varias cosas clave bien un un remake bueno Marlon ha comentado la palabra clave port vale un remake y o mejor dicho rehacer un videojuego para entenderlo primero tenemos que saber que es un remaster el término remaster y seguramente vosotros lo sepáis perfectamente viene de la industria audiovisual es decir trabajas con master el master original lo que es el proyecto original en en audio suele ser el master de audio obviamente en la industria discográfica donde se grabó donde está guardado el sonido y en base a ese sonido lo que haces es trabajar con ese sonido base con ese master para limpiar el ruido para editar si hay algún pues residuo de sonido etc trabajas con un master es simplemente como habéis comentado actualizar y remasterizarlo con el caso de los remasters audiovisuales en el caso de películas se hace lo mismo si se puede y se permite la opción pues ponerlo en una resolución mayor en otro tipo de formato de pantalla etc por lo tanto lo que estás trabajando es con material original la materia prima original en el mundo del videojuego y creo que ha sido Mr. Scratch el que lo ha comentado es el código actualizarlo cuando tú trabajas claro cuando trabajas con el código original aunque le hagas lo que se conoce en el mundo de la tecnología como un grab envolverlo que a su vez o trabajas con los assets originales y demás estás trabajando con un juego original es el código original que tú puedes adaptar o sea hacerle un grab envolverlo en un motor contemporáneo para que corra en una consola actual por ejemplo el Doom el Doom que conocemos el Doom de Becerza que está en Playstation 4 en Xbox y en Switch corre con el código original pero tiene un grab tiene un grab tiene otro motor que si no me equivoco es Unity que es el que hace que corra el Doom original en esas consolas por lo tanto estaríamos hablando de un remaster bien que es un remake y aquí viene el problema muchas personas entienden que un remake es un juego igual o parecido pero con mejores gráficos no tiene por qué ser así os voy a poner un ejemplo Doom 64 el que tenemos actualmente en Steam y en consolas repito Doom 64 el juego cuyo lanzamiento original fue Nintendo 64 ese título es un remake y alguno va a decir no mames ese juego es un remaster no no es un remaster es un remake ese juego está hecho desde cero no utiliza ni una sola traza del código original ¿por qué? por la razón obvia no utilizas código original ese juego está hecho a ojo si se permite a ojo es decir se estudió el juego original el de la Nintendo y se ha hecho desde cero no utiliza nada del original no es un remaster no utiliza assets nada es todo copiado a simple vista que en este caso utiliza un motor propio ¿os suena Doom 64 que la ha desarrollado o no lo sabéis? no el de un 64 no pues mirad el remake de Doom 64 que está desarrollado por Night Dive Studios y tienen un motor in-house o un motor propietario suyo de esa compañía que utiliza el motor gráfico Kex entonces han rehecho el juego ese quizás es un caso llamativo pero por ejemplo Shadow Man que hubo un retrocast hace no mucho en Overdrive Media un retrocast dedicado a Shadow Man Shadow Man es otro remake otro ejemplo que ha pasado es el de los Kingdom Hearts que sacaron perdieron el código y tuvieron que rehacer todo a la vista claro te acabo de adelantar varios pasos pero es muy interesante eso que has dicho porque lo has pillado porque lo has comprendido instantáneamente claro normalmente muchas veces lo de remake y remaster nos lo vamos a confundir pero lo importante y fundamental es que un remaster es trabajar con la materia prima original en este caso con el master original que en este caso sería el código de un videojuego pero claro nos planteamos la siguiente cuestión ¿qué ocurre cuando como ha dicho Xavid en Kingdom Hearts perdemos parte del código original? claro tenemos que rehacer parte del juego con Final Fantasy 8 ocurrió lo mismo perdieron parte del código original y para hacer el remaster en consolas actuales tuvieron que rehacer el código con Silent Hill 2 y 3 perdieron parte del código original bueno lo perdieron por completo y en el caso de Silent Hill 2 tuvieron que hacer la versión HD que salió aquella tan desastrosa en base al código de una demo claro ¿eso es un remaster o es un remake? claro entonces sería como una mezcla es un remaster por una parte pero por otra parte es un remake por eso digo que a veces no es fácil entender la diferencia y por ejemplo si os vais a la trilogía de Crash el Crash Bandicoot este que sacaron la Insane Trilogy en la propia portada del título en la carátula te pone remaster como 40 veces remaster remaster bueno es un remake de hecho de cero Spyro de cero o Spyro hecho de cero Shadow of the Colossus de cero Demon's Souls de cero entonces a veces es complicado diferenciar y yo quería hablaros de esto pero ¿qué ocurre? que en la época no sé si os suena ¿habéis vivido la época de las recreativas? sí las maquinitas las arcades claro sabéis que muchas veces se habla de la versión arcade o coin app y se habla de la versión de consola muchas veces muchas versiones de esos videojuegos se realizaban a ojo es decir los desarrolladores que normalmente era gente muy joven se llevaban la máquina tal cual a su oficina se ponían a jugar y alguien de forma visual copiaba eso y hacían los ports de consola o de microordenadores ¿eso es un remake o es un port? es un port no es un port un port es utilizar el código original y adaptarlo a otro sistema ok puede ser un PC o puede ser porque no tenían de base la imagen claro técnicamente es un remake ahora volvemos a lo mismo y lo que yo planteaba también sabéis que ahora se utiliza mucho el término reimaginación parece ser que ahora los remakes son en parte reimaginaciones Final Fantasy 7 remake es una reimaginación lo Resident Evil Resident Evil a partir del 2 ya se empezó a utilizar el término reimaginación claro la cuestión es ¿dónde está el grado de reimaginación? porque Resident Evil el primero el de 2002 el que hacía remake al del 96 ya estaba reimaginando pero no tanto como el 2 pero no tanto evidentemente como el 3 o como el 4 la cuestión es y esto es fundamental todas las reimaginaciones son necesariamente remakes pero no todos los remakes son reimaginaciones entonces muchas personas piensan que el hecho de plantearte el mismo juego un poquito cambiado y con gráficos de nuevas generaciones es un remake sí evidentemente es un remake porque no estás tomando el código original pero no tienes porque ser así puedes encontrarte juegos como Doom 64 que son exactamente el mismo juego pero exactamente clavado y ser un remake entonces quería traer esto porque muchas veces llamamos remaster a cosas que no lo son y que además se publicitan como remaster que no son remaster y demás no sé si os ha parecido pues interesante y demás y si conocéis pues o queréis hacer alguna pregunta conocéis ejemplos y demás yo acabo de ver en el canal de la poción roja no sé si es remake o remaster ahorita me corregirás de juego de Joe y Mac que era de arcades hicieron una cochinada con las animaciones los saltos y todos los jefes estaban todos cambiados de sus mecánicas nada que ver con el origen la verdad es que no sé de qué juego me estás hablando era uno de cavernícolas que aventaban ah sí los dinosaurios sí sí ya dices el juego retro que es un desastre ¿no? no el nuevo el nuevo sí pero que se llama así el título del vídeo de la poción roja ah sí exacto bueno pues ese ese título es un remake un motor gráfico nuevo eso le hay que ver lo que visualmente es nuevo eso es un remake hecho de cero otra cosa es que sea mejor o peor en este caso ha salido malísimo pero es un remake claro que sí es un remake por supuesto el Alex Keith que sacaron aquí en España hace un par de años un año es un remake también es un remake el nuevo Demon's Souls es un remake sí ¿no? sí Demon's Souls es un remake porque está hecho de cero bueno el Sonic este el que salió ¿qué era? no no es el que salió hace poquito Origin sí es remake está hecho está creado con el motor gráfico de Sonic Mania es un remake por completo hecho de cero o sea no son remasters ni son roms que han sacado de internet y las han puesto están hechos de cero no es una barbaridad el Origins es una cosa es un juego hecho de cero es la primera vez quitando Sonic Jam de Saturn Sonic Jam de Saturn ya era un remake también es un juego hecho de cero sí con código nuevo todo nuevo y de hecho ha habido gente la gente experta en este tipo de Sonic que se quejan de que las físicas no son iguales de tal pero si están hechos con el motor gráfico de Sonic Mania que está hecho por los creadores de Sonic Mania es un motor nuevo todo es nuevo o sea creado de cero o sea todo todo lo han hecho o sea lo han copiado todo como han podido la versión en 4.3 o 16.9 que es lo normal está hecho todo a ojo a ojo o sea tal cual estudiar el juego original estudiarlo como un enfermo y trasladarlo pero es un remake de cero o sea y no han tomado nada original ni ni hace ni nada porque los píxeles en un en las nuevas televisiones se verían de otra manera entonces tienes que redibujarlos para que se vean se vean bien oye eso y por ejemplo ahorita el el este el juego que va a ser de Dead Space uno es un remaster o remake no es un remake totalmente remake en el caso también de la saga de Príncipe de Persia nada más que van a sacar también el primero es un remake es un remake tan perfecto para para Xbox la Halo Master Chief Collection es un será un remaster bueno yo creo que es remaster remaster no porque el Halo 2 si lo volvieron a hacer creo puede que sea una colección de esa pues sinceramente creo creo pero no estoy seguro de que a ver esto ocurre mucho de que vuelvan a o sea utilicen un motor más actual o sea un motor más más contemporáneo para volver a rehacer los juegos antiguos entonces no lo sé si la Master Chief Collection es un remake o un remaster porque no sé si utilizaron otro motor gráfico o no no lo sé sinceramente ese caso no lo conozco pero claro en el caso al ser un un juego de de Microsoft posiblemente ellos tuvieran toda la documentación y se la pudieran dar al en el caso de que sea un remake se la pudieran dar los desarrolladores para al estudio para poder hacerlo y es mucho más fácil con los documentos de desarrollo si los tenían es mucho más sencillo porque ya te conoces eh todo los parámetros de tal en fin el diseño el cuánto ocupa tanto en fin o cómo insertar tal mecánica pues bueno pues eso es más sencillo pero no lo sé no lo sé si es un remaster o es un remake creo creo que es un remake y salió con algunos algunos problemas yo podría yo podría pensar que es como la combinación de ambos porque por ejemplo está remasterizado el el Halo 3 y el Halo 4 y están rehechos el Halo 1 y el Halo 2 entonces este yo creo que sí sí puede ser de hecho sí que en esa colección haya juegos que estén rehechos y otro esté remasterizado puede ser porque su motor gráfico sea más contemporáneo y por lo tanto lo hayan remasterizado el juego X y el resto los hayan rehecho con ese motor gráfico más contemporáneo más moderno puede ser ya lo hemos visto Final Fantasy VIII utiliza parte del código original y parte de ese hecho de nuevo si os dais cuenta el juego esto que ha salido hace poco Crisis Core es un remaster pero tiene elementos de remake o sea elementos de remake y elementos del remake o sea quiere decir del remake del 7 es decir ha utilizado assets de Final Fantasy VII Remake modelos de Final Fantasy VII Remake y a su vez ha utilizado cosas del Crisis Core original y yo no sé si está corriendo bajo el mismo motor del Crisis Core que lo dudo muchísimo puede que esté corriendo en Unreal o sea Crisis Core puede ser que sea incluso de esos tipos de híbridos ¿no? que sea entre remake y remaster entonces puede ser no lo sé claro por eso que muchas veces la gente discute y piensa que lleva la razón en plan llevo la razón porque esto es así y en muchas ocasiones no es tan fácil o sea puede ser que no lo sepas no sé si me explico sí sí está un poco a veces no que lo estoy mirando Crisis Core tiene como motor Unreal Engine 4 o sea si Unreal Engine 4 es el juego por completo es decir no lo utilizan como grow up o sea no está envolviendo el código original sino que están utilizando el el Unreal para todo estaríamos hablando de un remake o sea Final Fantasy VII Crisis Core posiblemente sea un remake pero no estoy seguro ¿vale? no puedo asegurarlo pero tiene elementos de remake yo es que he visto gameplay de Crisis Core y yo lo siento mucho ese juego no es solo un remaster ese juego tiene cosas de Final Fantasy VII remake tal cual o sea los modelos los movimientos todo también otro juego que recuerdo también en la saga Versus de Sith Fighter y Marvel de acuerdo los ports que hacían para para Playstation de los archivos para Playstation donde sacrificaban la el el juego original de poder ir poder cambiar entre personajes para que nada más tuvieras de una un assist al otro personaje que elegiste pero eso puede ser exactamente el mismo videojuego pero han recortado funciones no tiene por qué ser un remake el port es diferente claro sí pero no tiene por qué ser un remake o sea puede ser exactamente el mismo videojuego tal cual y siempre te han quitado funciones como cuando un título tiene mucha potencia gráfica y al pasar al trasladarlo a la consola quitas distancia de dibujado le quitas ciertos elementos para le pones más pantallas de carga o más largos los propios tiempos de carga así que bueno será mi tema de la semana espero que os haya gustado y y eso que muchas veces cuando veáis por ahí en internet que alguien parece que lleva la razón pues no muchas veces hay que pararse a pensar es decir es un remake es un remaster hay que pensarlo muchas veces sí de hecho está muy interesante este tema y yo bueno muy educativo yo pienso que no han aclarado eso del remaster y remake porque más bien yo lo siento como algo de marketing para que la gente siga comprando claro exactamente es que Sabiz lo acaba de decir es una cuestión también de publicidad si Activision en su momento hubiese vendido los tres crash como remakes la gente se habría enfadado oye me estás engañando son los mismos juegos ya bueno sí claro son los mismos juegos evidentemente pero es que están rehechos no son remaster muchas veces por publicidad tienen que venderlos como remaster cuando son remakes y creo que Crisis Core le ocurre algo parecido es decir yo creo que el juego está rehecho de cero pero como es una como lo han rehecho digamos de forma conservadora vale que no no es una superproducción sino que han ido a lo fácil a utilizar modelos de bajo presupuesto el juego original de PSP es lo que es es un juego pequeñito entonces no puedes decir que es un remake de Crisis Core pero es que tiene toda la pinta de que es un remake que tiene toda la pinta ¿no? sí ahorita me estaba acordando ahorita que ando de Call of Duty o de Addictal Cut últimamente me estaba acordando de que Activision también hizo la jugarreta de sacar el Call of Duty 4 remaster luego hicieron el remake del Call of Duty 4 y ahora hicieron el remake de de Call of bueno del Call of Duty Modern Warfare 1 y de Modern Warfare 2 pero pues ya son totalmente diferentes entonces ahí sí ya son remakes cuando el primero y el primero fue un remaster sí sí es lo que estaba recordando Modern Warfare sí es que Modern Warfare ese es remake el que sacaron hace un par de años es remake y es actual el Modern Warfare 2 también es remake sí y el primer bueno hicieron un remaster del del Call of Duty 4 Modern Warfare 1 hicieron un remaster también primero hicieron el remaster y luego ya estos dos remakes sí está ahí medio enredado pero pero es lo que me está acordando hace un momento ok sí y pues entonces ya tocamos los temas que íbamos a mencionar en el programa de hoy aunque lamentablemente fue un programa algo accidentado debido al internet chavo que me cargo ahorita en este momento pero se dieron del ranteo del gongo hubo una joyita hubo una discusión ahí entre el oso y el gongo por el Elden Ring pero pues este no pero es una lástima porque yo creo que que se ha perdido ¿no? sí sí este se ha perdido esa esa discusión porque sí estuvo interesante estuvo muy buena Miyazaki nos estaba emotando no sé si se alcanzó a salir de que si le preguntó gongo a oso si se bañaba con Miyazaki si se bañaba o no este esa pregunta creo que entre corto quisiste sí 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 este o sea hice una disculpa ya la comunidad de ahí fue mi culpa pero ya en la siguiente que grabemos y si sigo estando acá cuando grabemos lo voy a grabar desde el principio mejor en mi computadora ya para que no no este no pase este problema de que se pierda discusiones ya acaloradas interesantes y por el momento pues lo bueno que oso está grabando también el audio de este episodio porque se me fue el internet en lo que estaban hablando de su semaneo y ya regresé así como forest gum y ya no me enteré del su semaneo pero pero creo que ya llegamos al final del episodio de hoy ya también creo que allá con oso debe ser como las 5 de la mañana y y pues ya algo tarde también para que fuéramos cerrando y despidiéndonos hay algún comentario final que quieran agregar por si llegas a hacer este el último episodio del año pues primero que nada felices fiestas a todos y sigan viendo chase of man chavis que bueno que viniste también te uniste este segundo episodio con nosotros este escuché primero y ahorita pues me uní con ustedes estuvo interesante el tema aunque también me estuvo cortando un poquito no sé si era mi internet o si había problemas en el discord pero es Guadalajara pues sí este y ya pues como comentario final pues jueguen Sonic Frontier y pues yo creo que le voy a dar una oportunidad al Genshin Impact si a huevo siento que que no me va a gustar pero si no lo juego no lo puedo criticar mínimo una hora una hora de juego ¿tú Goso? pues en mi caso pues en mi caso estoy la verdad es que no ahora mismo no tengo así ningún videojuego que me haga especial ilusión pero bueno estoy esperando a Resident Evil 4 que sale en enero o en febrero la verdad es que no tenía ganas ninguna de ese título no me ha llamado la atención el remake sale en marzo está en marzo y tengo tengo muchas ganas de jugarlo y poco más desearos felices fiestas y nada que es un placer siempre grabar con vosotros gracias eso sí yo en mi recomendación les voy a dejar que si les interesa Call of Duty Modern Warfare 2 hoy 15 de diciembre empieza una prueba gratis me parece que son tres días de jugar el juego completo totalmente gratis si quieren jugar campaña multijugador pueden hacerlo yo ese juego lo he estado jugando ya tiene un mes todos los días lo he estado jugando es muy adictivo sé que muchos de los de aquí son más de RPGs o juegos de mona china pero si les gusta tirar balitas y guerra y apagar un poco el cerebro y balasear a diestra y siniestra pues les recomiendo una probada ahorita que va a estar gratis este fin de semana pues este los invito a que jueguen porque la neta está muy bueno la campaña también es en México y tiene ahí un personaje mexicano muy chingón también lo recomiendo al 100% para mí era el Goti ¿está gratis ahorita? en todas las plataformas me parece que en Playstation en Xbox y en PC es donde estará gratis me parece que desde hoy o ayer en Playstation y ya los demás días en Xbox y PC porque tenían un trato todavía con Sony con este juego y esa es mi recomendación por si ya no nos volvemos a escuchar a transmitir pues ya les deseo que pasen felices fiestas coman coman mucho pasen la chido con su familia diviértanse y regresen cargados para el 2023 que va a estar bueno y espero que podamos seguir reuniéndonos y no ahorita en diciembre en enero y ya con internet bueno para transmitir ahora sí como se debe una disculpa de nuevo y creo que por mi parte ya sería todo pues este pues ya queda más que despedirnos tío y y pues bueno pues cuídense mucho que estén bien y nos vemos también quiero agregar una pequeña un pequeño postdata ahí este se me olvidó mencionar este de parte de la taberna y queremos agradecer también a todo el staff personalmente yo quiero agradecer al gongo Miguel gongora a Samlira y este que nos han ayudado y nos han dado el permiso para hacer este podcast posible de la comunidad para la comunidad muchas gracias también a todos los demás del staff de Overdrive Media espero que toda la comunidad también la pase bien en estas fiestas navideñas pasenla chido gracias a todos por escucharnos nos vemos bye